La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó ayer por la tarde la contingencia ambiental, nos estamos ahogando atmosférica por ozono, por lo que hoy, si usted no ha salido de casa, pues hay doble, hoy no circula. Rodolfo Dorantes nos tiene los detalles. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Sí se ven más tranquilonas las calles de la Ciudad de México? A mí en la mañana temprano me tocó igual de tráfico que siempre, o eso percibí. ¿Tú qué ves, mi querido Rodolfo? Buenos días. Sí, efectivamente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues relativamente está tranquila la ciudad, hay menos vehículos, por esta doble, hoy no circula, que se ha implementado debido a esta contingencia ambiental, que, bueno, pues informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, debido a los altos índices que se registraron, las concentraciones máximas de ozono, que superaron los 155 puntos en estaciones de monitoreo Benito Juárez, 169 en la UNAM, Santa Fe 165, en Pedregal 166, en Iztacalco 156 y en la UAM Iztapalapa 155. Recordar que, bueno, pues los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como cuya matrícula esté conformada sólo por letras. También hay que recordar que, bueno, pues está sugiriendo a aquellas personas que eviten actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre la 1 y las 7 de la noche. Se suspende cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre la 1 y las 7 de la noche y pospone los eventos al aire libre en deportivos culturales o espectáculos masivos. Así las cosas, reitero, no hay que sorprenderse y sobre todo hay que evitar alguna infracción por parte de los uniformados que están muy pendientes ya aquí en las calles de la ciudad. Nosotros nos encontramos aquí en la zona cero, precisamente en el perímetro de Tláhuac, donde, bueno, se prevé que se realicen algunos eventos alrededor de las 10 de la mañana. Poncho, Pamela, es mi reporte a todos, muy buen día. Muchas gracias, no le des mucho jalón a los ozono porque te nos vas a ahogar, man. Un abrazo, gracias. No. ¿No? Ok. Eso sí, no, no, no. Le besón, le besón. Gracias, gracias, Fabros. Sí, 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 y abusados, ¿no? Yo me imagino, me imagino que para mañana ya regresaremos a la estación normal. Pero hay que estar bien pendientes, por la tarde dirán si circulamos o no mañana mucha, mucha atención y sigan obviamente a todo lo que tiene imagen de televisión para que estén bien informados.